Bueno, el día de hoy vamos a empezar con un capítulo nuevo que es enzima. Enzima, desde el punto de vista bioquímico, es crucial. Crucial ¿por qué? Porque todas las determinaciones que nosotros hacemos en el laboratorio se basan en la actividad de una enzima en particular. Y lo que nosotros medimos es el producto de la actividad de esa enzima. Y en físico-química seguramente ustedes vieron la ley de Beer. Y la ley de Beer dice que la intensidad del color de un producto determinado es directamente proporcional a su concentración. Entonces nosotros medimos la formación de un compuesto coloreado gracias a la actividad de una enzima y la intensidad del color es directamente proporcional a la concentración de esa molécula dentro del torrente sanguíneo. Por decirlo así. Así medimos glucosa, colesterol, triglicéridos y casi todos los analitos que tenemos en la sangre. Las enzimas son catalizadores biológicos. Son proteínas que tienen actividad biológica, es decir, son capaces de transformar una sustancia determinada en un producto deseado. Entonces, gracias a la actividad de estas enzimas, todas, todas las actividades biológicas, todas, indiscutiblemente todas, facilitan la supervivencia de la especie viva. No hay ninguna actividad posible sin la presencia de una enzima. La falla de una enzima, ya sea por una mutación genética en el ADN, provoca daños pero terribles y en algunos casos incompatibles con la vida. Entonces, una enzima tiene un valor inigualable dentro de la actividad biológica de cualquier ser vivo. Entonces, una proteína denominada catalizador biológico, ¿por qué? Porque acelera la velocidad de una reacción química. No forma parte del producto y tampoco altera el producto. Todos los seres vivos están formados por reacciones, por enzimas catalizadoras de una diversidad de reacciones químicas. Actualmente, existen más de 2,500 enzimas bien especificadas en su ubicación, en su actividad, en el sustrato que usa, en el producto que genera. Y la utilidad industrial sí tiene ese número. Entonces, imagínense que si yo tocara una superficie caliente, ¿verdad? Y si no hubiera una actividad enzimática de por medio, entonces la mano permanecería sobre esa superficie y probablemente completamente estaría quemada. Sin embargo, gracias a un sinfín de actividades enzimáticas, uno retira la mano pero a una velocidad impresionante. Ese retirar la mano implica una cantidad inmensa de reacciones químicas. Entonces, ¿qué son las enzimas? Haciendo un resumen. Son proteínas, se llaman biocatalizadores, aceleran la velocidad de una reacción química y la actividad enzimática se denomina actividad catalítica. Catálisis es lo que denominamos reacción enzimática o la reacción que cataliza una enzima en particular. Toda enzima consta de dos porciones. Todas las enzimas necesitan un ayudante. La fracción proteica se denomina aponcima. Y la fracción no proteica, o sea, su ayudante, que son vitaminas y minerales, se denominan grupo prostético. La mayoría de los minerales, la mayoría, participan en la transferencia de protones o electrones. Las vitaminas también participan en la transferencia de protones y electrones, pero la gran mayoría de ellos participan en la transferencia de grupo. Entonces, la enzima más su ayudante se denomina holoenzima. Si no hay ayudante, no hay actividad enzimática. Les doy un ejemplo. Para obtener energía por parte de la célula, existe una vía metabólica que se llama glicólisis. La glicólisis son 10 reacciones catalizadas por 10 enzimas. Algunas de las enzimas utilizan niacina como ayudante. Si no hay niacina en la alimentación, la glicólisis para en la reacción donde la niacina era el ayudante y deja de fabricarse ATP. Entonces, la deficiencia de niacina produce apatía, o sea, incapacidad para obtener ATP. Los ayudantes son cruciales, son indispensables. Si no hay ayudante, no hay actividad enzimática. Así de sencillo. Esa es la utilidad de las vitaminas y los minerales dentro del cuerpo. Las proteínas actúan como coenzimas, como cofactores. Entre las proteínas hay dos tipos de proteínas. Proteínas fibrosas y proteínas globulares. Las enzimas son proteínas globulares porque adoptan estructura terciaria y cuaternal. Eso vamos a ver un poquito más adelante en proteínas, qué es una estructura terciaria y qué es una estructura cuaternal. Una enzima generalmente tiene un sitio específico donde ocurre la reacción enzimática. Y ese sitio específico se llama sitio catalítico. El sitio catalítico está formado por aminoácidos específicos que participan en la reacción enzimática. Pero también necesita un sitio de unión en donde se va a unir el sustrato. Y ese sitio se llama sitio de unión al sustrato. Cada sitio en particular está formado por aminoácidos específicos. Dijimos que todas las enzimas necesitan ayudantes. Los ayudantes se denominan coenzimas o cofactores. ¿A quién le llamamos coenzimas? Generalmente a las vitaminas. ¿Qué dijimos de las vitaminas? Que participan en la transferencia de grupos. Pero algunas de ellas también participan en la transferencia de protón y de electrón. Las vitaminas, en su gran mayoría, son estables al calor. Intervienen en la reacción catalítica. No forman parte del producto para nada. Por más que ellos sufren una transformación durante la reacción química. Algunas de ellas, como la niacina, por ejemplo, puede participar en la transferencia de protones cediendo o aceptando protones. En reacciones de óxido reducción, la niacina, en una reacción determinada, puede actuar como un oxidante y en otra reacción puede actuar como un reductor. Vamos a ver un poquito más adelante. Acá van a ver todas las vitaminas. Fíjense. La vitamina B1 se llama tiamina. La forma activa de la tiamina es TPP o tiamina piroposfato. ¿En qué tipo de reacciones participa la tiamina piroposfato? En la descarboxilación. O sea, cuando vamos a quitarle el grupo carboxilo a un ácido determinado. La riboflavina, vitamina B2, su forma activa es FAD y FNM. Y participa, al igual que la niacina, en reacciones de óxido reducción. La vitamina B2 o piridoxina, que también se llama piridoxal fosfato o PLP, participa en las transferencias del grupo amino. Y así sucesivamente, un sinfín de vitaminas y todas tienen una actividad determinada. Por ejemplo, la vitamina C participa en la hidroxilación de fibras de colágeno. Esa hidroxilación es indispensable para que se formen puentes de hidrógeno. La estructura fibrosa del colágeno, su resistencia, se debe a esos puentes de hidrógeno. Si no hay vitamina C, aparece una enfermedad que se llama escorbuto. En el escorbuto, se parten los labios y sangran, las encías sangran, el pelo se rompe todo, la piel está áspera, las uñas se rompen. ¿Por qué? Porque no hay puentes de hidrógeno. ¿Se acuerdan que dijimos que la enzima no trabaja sin su ayudante? Entonces, la deficiencia de una vitamina produce una enfermedad determinada. La vitamina A participa en la visión, la vitamina D participa en la absorción y en la fijación de calcio. La vitamina E, acá dice, no existe una forma activa de la vitamina E, pero tiene varios visámeros. Y la vitamina E acepta electrones y es un excelente antioxidante. Y la vitamina K, hay una forma activa de la vitamina K que se llama K7 y la K7 participa en la gama carboxilación de unas proteínas que se llaman proteínas GLAS. Y esas proteínas GLAS fijan calcio y al fijar calcio participan en la población sanguínea. ¿Qué características tiene una enzima? Son proteínas fabricadas en la célula, pero actúan de manera independiente. La sustancia sobre la cual actúa se llama sustrato. Son eficientes a concentraciones pequeñísimas. Tienen alta especificidad. Hay una enzima para cada reacción. No se altera durante la reacción. Se recupera intacta. No altera una reacción. Ni tampoco el sentido de la reacción. No altera el producto y se recupera intacto al final. Una reacción catalizada enzimáticamente es 10 a las 6 veces más veloz. Cada enzima tiene un sustrato particular y cataliza un solo tipo de reacción. Por eso tienen alta especificidad por el sustrato y alta especificidad de acción. Repetimos de vuelta. Si yo quiero apagar una reacción química determinada, solamente tengo que regular la actividad de la enzima. Regular la actividad de la enzima significa activarla o inhibirla y de esta forma se apaga la reacción catalizada. ¿Cómo actúa una enzima? Una enzima se une a su sustrato y forma un complejo que se llama complejo enzima-sustrato. En este complejo enzima-sustrato, la enzima modifica todos los enlaces que va a participar en la reacción, une las nubes electrónicas, hace que el intercambio o el compartimiento de electrones sea más rápido y por lo tanto se forma más rápido el producto. Si nosotros vemos, eso sería el perfil energético de una reacción catalizada, fíjense acá, versus una reacción no catalizada. Una reacción no catalizada requiere mayor energía de activación, que es la energía mínima necesaria para que los reactivos choquen entre sí. Sin embargo, una reacción catalizada disminuye la energía de activación, por lo tanto, la cantidad de plaza que necesito para comprar es mucho más pequeña. Si yo quisiera, por ejemplo, fabricar proteína, y la fábrica de esa proteína significa 500 kilocalorías en ausencia de una enzima, cuando la enzima está presente, solo significa 150 kilocalorías. Entonces, el fundamento o cómo actúa una enzima está basada en la disminución de la energía de activación. El mecanismo de actividad de una enzima se basa en la disminución de la energía de activación, que también se llama delta G2 cruce. Esto es lo que dijimos hace rato, la enzima interacciona con el sustrato, y el producto final se denomina, perdón, la actividad, la enzima reacciona con el sustrato, forma un intermedio complejo enzima-sustrato, se genera el producto y se recupera la enzima intacta. Lo que volvimos a decir recién, lo que volvimos a decir recién, la enzima reacciona con el sustrato, se forma un complejo intermedio, se recupera íntegramente. Esta es una reacción, fíjense, A es una molécula que tenía un hidrógeno, ¿sí? Este era un alcohol, un alcohol, por decirlo así, etanol. El etanol, por el alcohol deshidrogenasa, se convierte en etanol. Entonces, yo le tengo que quitar dos hidrógenos para generar el aldeído. La flavina, en su forma activa, FAD, le quita dos hidrógenos y el alcohol se convierte en un aldeído. Entonces, en este caso, nosotros ya hemos dicho hace rato, que las vitaminas, al aceptar reacciones de óxido reducción, pueden actuar como oxidantes o como reductores. Esta reacción puede ser revertible. ¿Qué significa eso? Que el aldeído, en presencia de FADH, puede volver a recuperar sus dos hidrógenos y puede convertirse de nuevo en un alcohol. La formación del complejo enzima sustrato implica una reacción lenta y la liberación del producto implica una reacción rápida. Todo esto de K1, K2, lo van a ver ustedes en cinética, enzimática, 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 enzimática. Esto es cómo ocurre la catálisis. Fíjense, el sustrato tiene que tener una estructura que encaje perfectamente en el sitio activo de la enzima. Acuérdense que decía alta especificidad. Cada sustrato tiene su enzima. Entonces, el sustrato se une al sitio activo, forma el complejo intermedio enzima-sustrato. La enzima modifica los enlaces dentro del sustrato, genera los productos y la enzima se recupera intacta. ¿Cuántas partes tiene una enzima? Una enzima tiene dos partes. El sitio activo, que ya hablamos de él, que tiene el sitio de unión al sustrato y el sitio donde ocurre la catálisis. Y hay otro sitio que se llama sitio regulatorio. Aquí se unen moléculas que van a regular la actividad de la enzima. ¿Se acuerdan que dijimos que si queríamos bloquear una reacción enzimática, teníamos que bloquearle a la enzima y ya se bloquea la formación del producto? El sitio activo está formado por el sitio de unión al sustrato y el sitio catalítico. Y en este lugar ocurren las transformaciones que se necesitan para generar el producto. La unión de la enzima con el sustrato es reversible. Se forman enlaces con tipo puentes de hidrógeno, interacciones iónicas. En algunos...